y la gaby vaya más lejos bueno vertita el día de hoy venimos por acá con un vídeo más para la gente chulada para la gente bella que nos está viendo allí en sus casitas en la usaba o aquí en el salvador y veía los que estamos saliendo aquí bueno ahorita no estoy saliendo yo va pero está estoy bien aquí mis hermanitos suscriptores y espero que hayan amanecido bendecidos que tengan su pancito de cada día su trabajito su salud está y aquí está la princesita con el primogénito de con el primogénito de yurno y anda un poquito malva de la tos mire que no le ha hecho nada a los brazos que le ha comprado a usted ¡Ay! 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 voy a pedir oraciones a todos mis hermanitos a todos los suscriptores por él, por su salud así que sí, está enfermito dice está un poquito más tiene una respuesta y unos exámenes que hay solo Dios va a hacer la obra sí que todo le salga bien porque lo quiero ver lo quiero conocer hasta que tenga 100 años primeramente Dios así que el día de hoy venimos por acá cuidado con el cuchillo ahí Bertita ya le va a poner el carcañal mire 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 el día de hoy venimos a cortar hojas a cortar unas hojas para hacer unos dos tamalitos ajá vamos a hacer unos tamales porque ya ven van a la bandera los santos son grandes y entonces vaya barra el cuchillo mire ya la van a traer con los pelos de cuchillo pelos de cana verde no pero Lili y Loki mamón ¿dónde está Loki? esta fue lo que me dio ya que yo le metí entre medio ajá no sabe cuál es esta la podemos rajar no pero ya no va a bajarla Lili así que amigos suscriptores el día de hoy venimos por acá a cortar unas hojitas lo podemos rajar Lili y Goa con el coro sí Bertita estamos hablando de mí y hombre pues sí si por eso no por eso desconfía mi mamá hecho y derecho mire ese es el corvo de mujer y hombre mire que es mío ahí veo yo que no corta a mí me lo molesta ese es mi corvito que yo ocupo para trabajar cuando tenga pulso una piedrita aquí te queda el limón este Bertita cuénteme cómo este cómo es el mate en el que estamos ahorita envueltos ahí o sea qué es lo que cuénteles a los amigos suscriptores pues sí ahorita estamos allí como que en un dilema o sea que vamos a hacer algo que los amigos suscriptores no saben cuéntelos allí cuál es el proceso de o sea cómo se es la preparación de la hoja para tenerla ya lista para envolver no solo se corta y ya es tú ya no pues sí ni modo se corta se saca bueno hay quien que la solella se entera entera pero yo no a mí me gusta sacarla y después la solello es mejor el sol que me quedara se refiere a quitarla de la avena sí cabala quitarle la avena hay quien que que la hace así como que pone a herver agua pero a mí así no me gusta quedan muy aguadas o sea porque les entra agua y hay quienes que les gusta asarlas con la llamara de juego cuando no hay sol pues así se hace pero si se hacen pero que al revés se ponen al revés dele eso mi amor déjela princesa lo van a usar mi amor ay que la quería mi cielo ya se la van a dar mire lo que ve y lo que no no y que la gaby que donde anda me llora pues ya le vamos a buscar otra mi vida si muy hay saludito hay salud lo corta vamos a hacer una pequeña pausa ya regresamos pero miren pero si hay limones si es que los de ahí mire pues como están pero están falta un poquito pero los que trajeron los bichos de allá si eran miren pero los de ahí estaban tan verdes que como todos borroñocitos estaban si les hacía falta ya ya esto si ya tiene y de aquí hay bastante grande ya que ya están pintitos ya le vamos a decir a la tía aperta si con eso y rené la pasó agarrando diciéndome que me fuera más lejos como si yo tuviera la costumbre de él jajaja como donde la veo que iba porque se iba a llamar lejos jajaja y pensaba que para donde iba no hombre no gondito ay mi negro mi negro hola esa vara no vio usted no y le pasó a la para y cuál vara pero ya cuando ya estaba allá dentro ya no nos dejé que estaba la vara saluditos así que saluditos muy especial para todos esta mi hermanito Carlito mi hermanita Albita y la hermana así es ahorita corte las mejores René ah no o mi mami ya están sinvergüenza chero mira este ya ni se tapa la cara que debía que yo las corte el que le tenga al niño la Gaby y le tenga la no hombre corte las más bonitas René las más grandes va pues vayanme indicando ustedes a la más buena viejo lindo dele el teléfono a la Gaby que me engrabe porque usted me engrabe dele usted a Gaby que mimi con esta bichita con mucho rodillo ah tiene un cuchillo un filo pero criminal y no usted le dio filo pues René va a levantar aquí está esta mire pero ni para para nido de gallina puede estar bueno cuando usted seca están altas fíjense están unas chulas pero altas pero ya René ya ni se miren ese charral ya ahí está la primera ay dios ni la cachó René aquí rojo se le mira el pelo de Stanley hola Lili Lili también a la Ariela se le mira así siempre siempre chico frijol chulada de hoja si porque yo creo que los amigos suscriptores los amigos suscriptores no van a querer solo estar viendo a René a las mejores que vean no son unos dos pizques claro aquí ya se distingue más lo que es René ay Gabi no vino por aquí René miren amigos suscriptores la vara que no vio Gabriela y allí pasó hasta el caminete es que saben por qué no la vi porque iba con el miedo es que iba con prisa iba con el miedo por lo que me había dicho la Jensi que la Jensi me dijo allí abajito está un panal me dijo entonces yo yo ahí enfrente ni volteé a ver directo me fui para arriba una culebra la vez pasada yo andaba ahí y de repente volteé a llover arriba de mí andaba una vez y entonces me puso bien nerviosa y hoy así me ha dejado tiene suerte para eso usted tiene suerte para eso que el día andaba buscando chile allí chile chiltepes hay un palito que está en el camino allí está un yagualito a mí cuando yo veo culebras a mí lo que me agarra es que como que me duermen los pies y no puedo caminar me da nervio y ya treparon el video ya lo vio ese video donde juegan fútbol pero bien poquita las vueltas quedan y qué dijeron estas de aquí están grandes cuando Alfredo va rodando sale hasta la calle cae en un charco rueda por todos lados pero y viene y le saca a María al que lo golpeó y él todavía le va a preguntar que por qué le sacó María al otro en el lomo y en sí porque en el lomo en la cabeza usted piensa que la de la María voy a hacer lleva 11 cabalitos bueno entonces pues decirle a los amigos suscriptores que vamos a despedir este video y pues nosotros vamos a seguir cortando hojas nos van a ver en otro lugar en el próximo video en el próximo video bendiciones nos vemos en el próximo video nos vemos en el próximo video